Es una historia que ocurrió en París, ayudo del Señor, 1482 es el deseo que es el amor. Cualquier artista no llegó de su altura o del rival, no intentaremos transcribir a la inmortalidad. Llegó la era de las catedrales, el mundo entró en un milenario más. El hombre dio dos mundos de esmerdades, su historia escribió en la piedra o en mi plan. Piedra a piedra de sol a sol, siglo tras siglo con amor, de construir su catedral con lágrimas y con sudor. El poeta y el trovador no cantarán sino amor, se propició a la humanidad un porvenir mejor. Llegó la era de las catedrales, el mundo entró en un milenario más. El hombre dio dos mundos de esmerdades, su historia escribió en la piedra o en mi plan. Llegó la era de las catedrales, llegó la era de las catedrales, el mundo entró en un milenario más. El hombre dio dos mundos de esmerdades, su historia escribió en la piedra o en mi plan. El hombre dio dos mundos de esmerdades, su historia escribió en un milenario más. El hombre dio dos mundos de esmerdades, su historia escribió en un milenario más. que este mundo tendrá a ti para entrar en el mundo azul